Ah, esto está súper interesante. Primero, se están revelando cosas en torno al caso de Villavicencio. Sí, 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 bastante, bastante complicadito, incluso hablando del sistema de seguridad ECU-911. Primero, la sesión que está tratando la Comisión de la Sanalea que investiga el caso Villavicencio ha declarado el tema en secreto, top secret, primero. Segundo, la señora Diana Salazar ha dicho que el caso no está cerrado. Y que van a haber sorpresas. Ojalá que sean sorpresas reales. Segundo, la señora Salazar están detrás de los autores intelectuales. Ojalá que sea así y que no esperen las elecciones del 2025 para recién decirnos que hay algún tipo de acciones. O que resulte que la Revolución Ciudadana tiene alguna cosa ahí pendiente o es culpa de ellos. El ECU-911 confirma el mal uso de la plataforma de rastreo de celulares. ¿Qué pasó? Incluso el jefe de operaciones del ECU-911 ha dicho que lo han amenazado de muerte y está muy preocupado, pero obvio. ¿Cómo no va a estar preocupado? Sin dar mayores detalles, el director del ECU-911, Bolívar Tello, confirmó que al menos nueve usuarios habrían reportado ingresos irregulares en la plataforma móvil Locator. Locator. Así se llama. Así se llama la plataforma, Locator. Utilizada por el sistema de emergencia, el anuncio de Tello ocurrió este 24 de enero durante una sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Según Tello, se detectó que estos usuarios accedieron a la plataforma y habrían rastreado varios celulares, haciendo mal uso del sistema. El titular del ECU-911 agregó que no tiene el detalle de los números que fueron ubicados, pero que estaba seguro que uno de ellos sería el de Villavicencio, y muy probablemente de otras personas vinculadas al caso Metástasis. Precisamente sobre el caso Villavicencio, la fiscal general Diana Salazar expresó a la cadena CNN que las indigaciones del crimen no han parado y que se espera llegar a los autores intelectuales. En total, más de 520 usuarios tienen acceso a esta plataforma del ECU-911, lo cual escandalizó al legislador Adrián Castro, quien criticó el poco control sobre el sistema. Tello justificó este número indicando que son los operadores que trabajan en el sistema de vigilancia a nivel nacional. Defendió el procedimiento y dijo que actúan cuando se trata de temas de emergencia o cuando existe un pedido de la justicia. Aunque Tello sí reconoció que tuvo que denunciar a dos funcionarios de la entidad que dirige, porque aparentemente también realizaron seguimientos sin autorización. Imagínense ustedes la permeabilidad que existió de la policía con los grupos criminales. ¿Quién nos puede garantizar que efectivamente a través de estas herramientas del país no se hicieron estos seguimientos, estas escuchas a personas que no estaban o que no debían, sino para fines criminales? Por si fuera poco, el director del ECU-911 afirmó que ha recibido amenazas en su contra desde que asumió el cargo hace un año. Esto último provocó la reacción del asambleísta Castro, quien informó que la sesión sería reservada. Tenemos algunos videos acerca de esto, mi querida producción. Por favor. Vamos a remitir toda la información que está solicitando el asambleísta. Sin embargo, es un tema en el que, como le indico, únicamente por coordinación de emergencias y por solicitud judicial se hacen esos rastreos. Y el ECU-911 inclusive, en mi administración, yo he presentado dos denuncias de funcionarios míos que me hicieron inclusive a mí un seguimiento y rastreo. Y estoy amenazado de muerte también en este sentido. Entonces, yo he presentado esas denuncias y esas denuncias están en Fiscalía. Y hay otro funcionario que ha sido detenido del ECU-911, en donde yo he dispuesto este procesamiento de esta investigación. En cuanto a la institución que le corresponde a solicitud judicial, yo sí concuerdo con el señor asambleísta y que tienen que explicar qué institución y qué funcionario realizó el seguimiento cuando hizo mal uso de esa herramienta. Por favor, compañero Adrián. Señora Presidenta, y perdóname que lo diga, pero yo creo que este momento, con todo lo que estamos escuchando, se debe declarar conforme a la base legal a sesión como reservada. Es terrible lo que estamos escuchando. Bueno, de ahí no se sabe más hasta ver qué saldrá después, ¿no? La fiscal habló y dijo precisamente que el caso de Villavicencio no está cerrado. Que ver con leyes, porque si tenemos un sistema judicial fuerte, pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías, benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. Entonces, yo creo que a raíz del caso Metástasis es la oportunidad para caminar hacia una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, me refiero a la policía nacional, y también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se está ejerciendo a la profesión en los abogados? Porque también forman parte de esta trama, lastimosamente, abogados en libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia. Bueno, ahí está. Y para cerrar, fiscal, porque me queda muy poquito tiempo esta pregunta clave. ¿A qué atribuye usted que mayormente no se detenga a los autores intelectuales? Que no se llegue hasta allá. El caso de Fernando Villavicencio sigue sin saberse quiénes son los autores intelectuales. Lo del fiscal César, pues habrá que dar tiempo para eso. Pero normalmente, o mayormente, no se llega al nivel de autores intelectuales de algunos de los crímenes. ¿A quién le atribuye esto? Sí, en el caso de Fernando Villavicencio, la investigación no se ha cerrado. De hecho, continuamos nosotros practicando varias diligencias, y aquí sí es mi compromiso. Vamos a llegar a los autores intelectuales. También, en el caso de César, hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. ¿Y por qué no se está investigando? Quizá por la dinámica propia del país. Muy poco tiempo para las investigaciones nos concentramos... Va a salir publicidad, por favor, veanlo. Y esa es la directriz que se ha impartido a través de las diferentes fiscalías. Tenemos que, si bien, llegar a establecer a los autores materiales, pero también es un tema de los intelectuales. Pero mucho va a pasar por el control al interior de los centros penitenciarios, porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles. Muy bien, tiene que haberle salido publicidad. Por favor, véala, mis queridos amigos, véala para que nos colaboren y nos apoyen. Es un tema extremadamente polémico. No hay todavía un resultado claro. Hay algunos detenidos. Hay un video en donde la RC está compartiendo precisamente su rechazo en torno a lo que hicieron cuando asesinaron vilmente a Villavicencio y se dedicaron a echarle la culpa a ellos. Y luego resultó que había implicaciones desde el punto de vista del grupo de GDO Los Lobos. Se habló del propio Colón Pico. La propia fiscal habló de que la gente que estuvo detrás de la muerte de Villavicencio son quienes están detrás de su crimen o de buscar asesinarla o acabarla. Eso también lo dijo. Entonces, creo que la RC está tratando de mostrar este video en donde claramente mencionan que no hay congruencia, ¿no? No hay congruencia con lo que se dice y que solamente es el afán explícito de causarle molestia a un grupo político, ¿no? Creo que estaba por ahí, no lo tengo, pero ustedes lo pueden chequear en cualquier momento.